escolares, familiares, amigos y mucha gente ayudó a que un grupo de alumnos del CONALEP en Aguascalientes pudiera lograr el sueño de conocer la NASA. Pues esto es algo emocionante, ya estoy ansiando llegar ahí. Nosotros como institución, como plantel, las lanzamos porque nos gusta estar promoviendo todo esto de enseñanza, aprendizaje, participación y sobre todo los viajes al extranjero, porque viajar te cambia la vida. Ilusionados, motivados y sumamente contentos, 10 estudiantes de CONALEP de Jesús María Aguascalientes partieron la tarde del sábado a la ciudad de Houston, Texas, para visitar por primera vez el Centro Espacial de la NASA. Más que nada espero obtener más conocimientos, aprender a desarrollar más habilidades, tener oportunidad de platicar con gente importante y así poder que ellos mismos vayan reforzando los propios conocimientos que se tienen. Están muy involucrados en lo que es la tecnología robótica, mecatrónica. Una parte de ellos participaron en lanzar un satélite, que fue una convocatoria que nos lanzó gobierno del estado. Y la otra parte es otro grupo de chicos que ya tuvieron el gusto de poder ir a representar nuestro estado. Nuestro estado a Cancún y nos trajimos orgullosamente el quinto lugar nacional. Los alumnos estarán a lo largo de cinco días visitando las instalaciones de la NASA, el Consulado Mexicano de Houston y una universidad pública en donde les darán informes de becas. Llegando a la NASA nos hacen un recorrido, les toca armar su propio cohete, les toca armar su propio robot. Para la mayoría de los alumnos, esta es la primera vez que salen del país. No es fácil, la verdad, es un proyecto largo. Sin embargo, estoy muy feliz, al igual que mis compañeros y mis familiares. A nosotros nos está costeando todo. Nosotros como papás hemos pedido patrocinios. Hasta eso sí le hemos tenido apoyo de conocidos. De hecho, otra escuela también le proporcionó patrocinio. Este es el tercer viaje internacional que se organiza por parte del plantel. Para Imagen, Carla Méndez. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a Viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.